En Bucaramanga, más de 2.000 personas se concentraron en la sede del presidente Juan Manuel Santos. Desde allí, minuto a minuto, siguieron los resultados que iba emitiendo la registraduría. Así fue la celebración una vez se tuvo seguridad por el preconteo de las mesas que Santos estaba siendo reelegido. Esta fue la reacción de los seguidores del presidente Juan Manuel Santos, que lo apoyaron desde Santander. Son las víctimas de Colombia que hemos ganado, que nos sentamos respaldados por el presidente. Gracias a Dios, hoy se dio por fin ese triunfo de todos los colombianos, agradecerles por ese voto de confianza. Todos los santandereanos hoy estamos felices, ganó la democracia. Hoy los santandereanos le hemos dicho así a la paz de Colombia. Hoy le hemos entregado la confianza a los santandereanos, al doctor Juan Manuel Santos. Satisfechos quedaron los dirigentes políticos con el resultado obtenido en Norte de Santander por el presidente Juan Manuel Santos. Bueno, gracias a Dios se logró esta gran victoria en el Norte de Santander, en Cúcuta y en el país. Porque tenía que triunfar la paz, la paz con el grupo guerrilleros, la paz en la frontera. Y la verdad que queremos felicitar a ese gran equipo de líderes, a ese gran equipo de dirigentes, a toda la gente que hizo posible que en este trabajo lográramos una victoria tan contundente en el Norte de Santander y en el país. Advirtieron que quien ganó en esta contienda electoral fue el departamento, ya que son muchos los compromisos adquiridos y se tiene la dirigencia política necesaria para hacerlos cumplir. Como miembro del partido de Juan Manuel Santos le apostamos a la reelección y hoy estamos contentos en Norte de Santander. Así se inició la celebración de la unidad nacional en Barranca Bermeja. Redondeando cifras, el presidente Santos logró 61.500 votos en el puerto petrolero contra 19.000 de Óscar Iván Zuluaga. Un triunfo contundente en las urnas para el presidente candidato. La Alianza Social Independiente, especialmente este concejal, se siente contento, así como se siente contento todo el pueblo barranqueño. La sacamos del estadio, estábamos esperando 50.000 votos, superamos los 61.000 votos. Barranca Bermeja le cumplió al presidente Juan Manuel Santos diciéndole sí. Santos, estamos con usted, estamos con la paz.